Bueno, estamos en un momento importante, porque acabamos de inaugurar el local León León del Frente de Artistas y del Partido Obrero en el barrio de Palermo. Este local va a ser un centro para hacer expresiones artísticas, culturales, en las cuales van a participar los artistas, obviamente, pero también todos los obreros interesados en desarrollar una expresión artística, participar de ellas, discutir, debatir, porque una clase obrera que quiere ser la dirección política del país tiene que también poder participar del debate y del protagonismo sobre expresiones artísticas. Y el Partido Obrero le da esa posibilidad. Es un desafío enorme que nos hemos trazado, pensamos que lo vamos a cumplir. Este local fue inaugurado, y quiero que todo el mundo lo sepa, después de haber realizado, hace solamente una semana atrás, un acto masivo en alguna parte. Es decir, que se concatena con otros hechos políticos que marcan un crecimiento de la izquierda argentina. Si algún tipo me dejó inmóvil, solo me quedó...